utilizar en nuestro trabajo. Se preguntarán por qué estaba presentando canciones hace un rato. Pues eso es porque junto a unas amigas y amigos hemos decidido hacer como una radio local que se transmite con la ayuda de un alto parlante colocado en la canchita del barrio, aprovechando que aún no se puede jugar partidos de fútbol, ni de volei, ni de básquet. Así que vamos rotando para ver a quién le toca poner sus temas favoritos. Por eso durante todo el programa iré poniendo canciones que me gustan mucho. Si les interesa pueden apuntarlas y luego las buscan. No se preocupen que están recontra recomendadas por mí. Pero ahora hablemos de lo que hemos venido aprendiendo en las últimas semanas. ¿Recuerdan que logramos descubrir algunas características importantes de los y las danzantes en la fiesta de la Virgen de la Candelaria? Como la edad y el lugar de residencia actual, por ejemplo. Bueno, gracias a esta información aprendimos sobre los diferentes gráficos estadísticos, los cartesianos, en figuras geométricas y cartogramas. También elaboramos gráficos de barra, histogramas, polígonos de frecuencia y gráficos circulares. Así que el reto en el programa de hoy tiene que ver con eso. Vamos a determinar e interpretar las medidas de tendencia central para los danzarines de la fiesta de la Virgen de la Candelaria. La verdad que me da mucha curiosidad cuál sería la edad que representa a todos los danzantes de tan grande evento. Además, estableceremos conclusiones. Pero antes de que llamemos a la profesora Gisela César, voy a cambiar de canción porque ya se está terminando. Ahora sí, tengo esperanza. Yo, yo, yo. Eso fue Tijeras de Renata Flores. Y la siguiente canción viene a cargo de Naya Valdés y se llama Helado de Mango. No se despeguen de Radio Yara FM. Ahora sí, llamemos a la profesora Gisela. Hola. Hola, Yeremis. Hola, chicas y chicos de cuarto de secundaria. ¿Cómo están? Veo que en el programa de hoy hay mucha música. Sí, profe. Es una radio comunitaria que junto a amigas y amigos hemos creado para informar y poner canciones que nos gustan. Regresando al tema de tu investigación. En base a los resultados de la encuesta aplicada a las y los danzantes de la Candelaria, podemos obtener un valor que represente a todas las edades de los que bailan o danzan. Esto lo conseguiremos mediante una medida de tendencia central, conocida como la media o promedio aritmético. Eso quiere decir que la media o promedio aritmético es el valor que representa todas las edades de las y los danzantes. Correcto. El promedio aritmético es el resultado de sumar todos los datos y dividirlos entre la cantidad de esos datos. Se calcula la media o el promedio aritmético solo cuando la variable es cuantitativa y se simboliza así. Recuerda que no se puede calcular la media o promedio aritmético para una variable cualitativa. Por ejemplo, no se puede calcular la media para las frutas favoritas de 5 personas, tales como manzana, piña, naranja, coco, fresa. Pero para los datos agrupados en un intervalo ya no sería adecuado sumar todos los datos y dividirlos entre la cantidad de datos, sino que sería de otra manera. La media o promedio aritmético para datos agrupados en intervalos es la suma de multiplicar el número de docentes por intervalo de hora de clase, que vendría a ser la frecuencia absoluta F sub i con la marca de clase X sub i, dividido entre la cantidad de datos, que es el valor de n. Profe, esa fórmula asusta un poco. ¿No tiene otra más bonita? Tranquila, Yaremis. ¿Nunca has escuchado que perro que ladra no muerde? Pues esta fórmula ladra, pero no muerde. Ya verás. Antes de calcular la media o promedio aritmético para los danzantes de la fiesta de la candelaria, te explicaré un ejemplo. En la institución educativa donde trabajo somos 20 docentes y cada una y uno tiene asignada una determinada cantidad de horas para dictar clases durante la semana. Vamos a repasar rápidamente lo que hemos venido estudiando en los programas anteriores. ¿Recuerdas la frecuencia absoluta, Yaremis? Claro, en este caso sería la cantidad de docentes que trabajan durante esos intervalos. Es decir, dos docentes trabajan de 10 a 15 horas. La misma cantidad lo hace de 15 a 20 horas. Mientras que seis docentes laboran de 20 a 25 horas y diez de ellos de 25 a 30. Perfecto. Ahora nos toca determinar el promedio de horas que dicta clases una profesora o un profesor en mi centro de trabajo. Para eso, volvamos a la fórmula. Ahora nos toca identificar cuál es la marca de clase X sub Y, que no es más que sumar el límite inferior y el límite superior y dividirlo entre dos para cada intervalo. Verás que no es difícil. Entonces, para la primera marca de clase en el primer intervalo, tendríamos que sumar 10 más 15 y dividirlo entre dos, lo que nos da como resultado 12,5. X sub 1 pertenece al primer intervalo y es 12,5. Muy bien. De la misma manera, para el resto de los intervalos de clase. ¡Listo, profesora! Ya calculé la marca de clase para cada intervalo. Ustedes en casa no se olviden que estamos recordando todo lo que hemos venido haciendo en los programas anteriores. Ahora tenemos que multiplicar cada frecuencia absoluta F sub Y con su respectiva marca de clase X sub Y. De ahí multiplicamos los dos valores de nuestro primer intervalo. A ver, Yarenis, ayúdame. 12,5 por 2 es igual a 25. En el siguiente intervalo, 17,5 por 2 es igual a 35. En el tercero, multiplicamos 22,5 por 6, que es igual a 135. Y por último, en el cuarto intervalo, multiplicamos 27,5 por 10, igual a 275. El siguiente paso es calcular la suma total de estos resultados. Sumamos 25 más 35 más 135 y más 275, que sale 470. ¡Listo! Ahora hemos llegado a un momento decisivo. Vas a aplicar la fórmula a la que le tenías tanto miedo y vamos a ver cómo te va. Creo que mejor nos vamos a un corte comercial y... ¡Rayos! Todavía falta para los comerciales. Ni modo. Está bien, que venga. Ninguna fórmula me va a ganar. ¡Adelante, profesora! La media aritmética es igual a la suma de multiplicar las frecuencias absolutas sub i con las marcas de clase x sub i. Eso sería 470 entre el número total de datos. O sea, 20, porque son 20 docentes. Y nos da como resultado 23,5. ¿Y eso qué quiere decir, Jeremis? Que en la institución educativa donde trabaja, el promedio de horas semanales de las y los docentes es de 23,5. Es decir, el tiempo dedicado por cada docente a las clases es diferente. Sin embargo, el promedio nos indica que si los 20 docentes hubieran dedicado el mismo tiempo, cada uno habría hecho 23,5 horas de clase. Sí que es un valor representativo. Muy bien, Jeremis. Ahora es momento de emplear estos conocimientos aprendidos para encontrar la medida de tendencia central en tu trabajo de investigación sobre las edades de las y los danzantes en la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Recordemos de la clase anterior que la muestra de la población de danzantes de la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno era 48, con 7 intervalos de edades. Pudimos determinar la frecuencia absoluta a partir de la suma de personas cuyas edades estaban dentro de determinado intervalo. 6 danzantes tenían entre 14 a 19 años, 8 entre 19 y 24, y así sucesivamente. Aplicando la fórmula x sub i, que es la marca de clase y es igual a la semisuma del límite inferior con el límite superior, así pudimos resolver que la marca de clase del primer intervalo x sub 1 era 14 más 19 dividido entre 2, que da 16,5. La del segundo era 21,5. Y la del tercero, 26,5 y etc. Observa, Yeremis. Acá hay algo interesante. Las marcas de clase forman una progresión aritmética. En nuestro caso, la razón es de 5, porque va de 5 en 5. Esta observación nos permitirá llenar más rápido la columna de la marca de clase. Es solo sumarle 5 para nuestro ejemplo. Ahora bien, con los datos de nuestra tabla, es momento de elaborar una columna con la multiplicación de la frecuencia absoluta f sub i con la marca de clase x sub i. Vamos con el primer intervalo. 16,5 por 6 es 99. 21,5 por 8 nos da 172. El resultado de 31,5 por 6 es 189. Ahora, chicos y chicas, les doy unos segundos para que puedan continuar con las operaciones de los siguientes intervalos. Mientras tanto, ya tengo que poner la siguiente canción. Estamos de vuelta en Radio Yara FM. Acabamos de escuchar Ser el Grito de M. Y antes estuvimos a Naysha cantando Te Cuidaba. El siguiente es un tema que a mí me encanta y se titula todavía de Santa García. Imagino que pudieron resolver las otras multiplicaciones en sus tablas de frecuencia. Ahora toca sumarlas. El resultado en la multiplicación de frecuencia absoluta por marca de clase nos daba 99 en el primer intervalo, en el segundo 172, luego 212, 189, 328,5, 290,5 y 186. La sumatoria de todos estos valores nos da un total de 1477. Hemos llegado al momento de aplicar nuestra fórmula de la media o promedio aritmético, que es la suma de la multiplicación entre las frecuencias absolutas f sub i por la marca de clase x sub i, o sea, 1477 entre el número total de datos, que es 48. Entonces, 1477 entre 48 es igual a 30,77. ¿Y cómo interpretarías este resultado? Podemos concluir que la edad promedio de las y los danzantes en la fiesta de la Virgen de la Candelaria es de 30 años. ¿Entendiste muy bien cómo resolver la media o promedio aritmético y cómo interpretarla? Te felicito. ¡Yay! Ahora debo mandar a Corte Comercial y aprovechando ese tiempo para revisar la lista de las canciones que voy a poner después. ¡Ya regresamos! Corte Comercial Paga por el servicio antes de subir al vehículo Y viaja únicamente sentado Solo así podrás transportarte Si me cuido yo, cuido a los demás Primero mi salud A continuación Casi Noticias Estamos de vuelta en Aprendo en Casa Y hemos estado revisando qué es la media La podríamos definir como el valor que representa a un conjunto de datos Aplicamos la fórmula de la media o promedio aritmético Para datos agrupados en intervalos como parte de nuestra investigación Sobre las edades de las y los danzantes en la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno Y llegamos a la conclusión que el promedio de edad de ellas y ellos era 30 años Pero la profesora Gisela me dio una gran idea Hacer el mismo ejercicio con la cantidad de veces que reproduzco mis canciones programadas para Radio Yara FM La radio de mi comunidad Tratando de sacar la media del número de reproducciones Acá comparto la lista Como pueden ver hay 22 artistas Todas son latinoamericanas y latinoamericanos Donde la gran mayoría son de Perú Esta es mi lista ordenada de mayor a menor Según la cantidad de reproducciones por artista Muy bien Yeremis Vas por buen camino Acá te paso los datos de la marca de clase y la frecuencia absoluta ¡Wow! ¡Genial profe! Con eso ya sé que debo hacer Debo multiplicar la frecuencia absoluta F sub i Por la marca de clase X sub i Y luego sus valores sumarlos Para luego dividir entre el número total de valores Lo que me da 490 entre 22 Que es igual a 22,27 Podemos concluir que la media o promedio aritmético de reproducciones por artista es de 22 Correcto Lo lograste Lo lograste Hiciste un gran trabajo Pero ya que ordenaste los datos en forma decreciente E incluso podemos deducir que artista es el que más reproduce Podemos ver que hay otras formas de representar un conjunto de datos Entonces ¿Hay otras formas de representarlo que no solo sea la media o promedio aritmético? Así es Hay otras medidas de tendencia central Lo mejor es que sigamos desarrollando nuestra competencia de gestión de datos e incertidumbre Por ejemplo Si quiero hallar un valor representativo para los siguientes datos 4, 8, 9, 15, 1000 Vemos que obtengo un valor promedio de 207,2 Muy alejado de los primeros 4 datos Es por ello que cuando algunos son muy alejados Se utiliza otra medida de tendencia central El cual sea una medida de posición Como veremos a continuación Para saber qué valor está en el centro de un conjunto de los datos Vamos a aplicar la mediana Simbolizada con las letras MN Es bien sencillo Primero empezaremos para un conjunto de datos que no son intervalos Solo hace falta ordenar todos los datos de menor a mayor Y encontraremos la mediana en el valor que ocupe la posición central Dependerá si la cantidad de datos es par o impar Veamos el siguiente ejemplo Hallar la mediana para las siguientes edades 12, 11, 9, 3, 6, 24, 15 y 80 Para este ejemplo Vemos que hay 8 datos Es decir, N es igual a 8 Como N es par La mediana es la semisuma de los datos centrales Pero primero tengo que ordenarlos de menor a mayor 3, 6, 9, 11, 12, 15, 24 y 80 Y vemos que los datos centrales son el 11 y el 12 Por lo tanto, la mediana es la semisuma de estos valores 11 más 12 entre 2 11,5 La interpretación sería que el 50% de los datos son mayores o iguales a 11,5 años O también, el 50% de los datos son menores o iguales a 11,5 años Muy interesante profesora Me queda clarísimo cuando la cantidad de datos es par Y profesora, cuando la cantidad de datos es impar Determinar la mediana de los siguientes datos 24, 13, 75, 34, 12, 49 y 180 Para este ejemplo Vemos que hay 7 datos Es decir, N es igual a 7 Como N es impar La mediana es directamente el dato central Pero primero tengo que ordenar los datos de menor a mayor Vemos que al ordenar el valor central es 34 Tiene igual cantidad de valores que se ubican encima y por debajo de la mediana Me queda clarísimo Entonces, puedo volver a nuestro ejemplo donde aparecía un 1000 Entonces, puedo ver que ordenándolo, la mediana sería el valor de 9 Excelente Jeremis Veo que has comprendido para datos no agrupados Ahora veamos para datos agrupados en intervalos Para ello, nos ayudará a agregar una columna que sea nuestra frecuencia absoluta acumulada Representada por F mayúscula sub I Y lo único que debemos hacer es tomar la frecuencia absoluta acumulada del anterior intervalo de clase No llego a entender bien, profe No te preocupes Acá vas a ver a lo que me refiero Antes que nada, copiamos la primera frecuencia absoluta en nuestra nueva columna que es 6 Ahora, lo sumamos con la siguiente frecuencia absoluta que es 8 Eso nos dará como resultado 14 Que debemos sumar con la siguiente frecuencia absoluta que es 8 Entonces, ¿cuánto sería nuestra siguiente frecuencia absoluta acumulada? Fácil, 14 más 8 que sale 22 Correcto Ahora, termina de llenar los siguientes recuadros Ya está profesora, lo hice Sigamos Luego de hallar las frecuencias absolutas acumuladas Debemos recordar que la mediana es una medida de posición Lo que significa que tenemos que buscar esa posición en nuestra tabla de frecuencias Es decir, calcular aquel intervalo donde se encontrará la mediana Veamos Para encontrar el intervalo de la mediana Debemos observar cuándo la frecuencia absoluta acumulada es mayor o igual a la mitad del total de datos Para nuestro ejemplo, debemos ver cuándo la frecuencia absoluta acumulada sea mayor o igual a 48 entre 2 es igual a 24 Observando la tabla de distribución de frecuencias Noto que la cuarta frecuencia absoluta acumulada es mayor o igual a 24 Que es la F sub 4 Que es igual a 28 Podemos decir que el intervalo que contiene la mediana es el intervalo de clase 4 Que es desde 29 hasta 34 Reemplazo los valores en la siguiente expresión Eso es, ya casi hemos terminado Ahora solo nos toca aplicar la fórmula de la mediana para datos agrupados con intervalos ¿Otra fórmula? Profe, nunca nos advirtió de eso ¿Recuerdas la última vez que te presenté una fórmula? Al final te diste cuenta que era muy sencillo Por más que parezca lo contrario Es verdad, no hay nada peor que ser prejuiciosa hasta con las fórmulas Siempre hay que conocerlas antes Muy bien, entonces la fórmula es la siguiente A ver profe, ¿cómo hacemos con esta fórmula? Paso a paso Para hallar la mediana necesitamos el límite inferior del intervalo de la clase mediana ¿Recuerdas cuál era? El intervalo es de 29 a 34 Entonces el límite inferior es 29 El límite inferior de la clase mediana, que ya sabemos, es 29 Más el total de valores entre 2 Es decir, 48 entre 2 Menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la clase mediana ¿Te parece si lo revisas? Si la frecuencia absoluta acumulada de la clase mediana es 28 La anterior sería 22 ¿Está bien, profe? Así es, Jeremis Vamos por muy buen camino El total de nuestros valores entre 2 Menos la frecuencia absoluta anterior a la mediana Sobre la frecuencia absoluta del intervalo de la clase mediana Que es 6 Ya casi terminamos Todo eso se multiplica por la amplitud o ancho del intervalo Si el intervalo de la mediana es de 29 a 34 Eso quiere decir que es 5 Efectivamente Ahora con los valores agregados a nuestra fórmula Nos toca calcular la mediana Como estamos hablando de las edades Nuestro resultado tiene que ser entero Por lo tanto, 30 años Eso quiere decir que el 50% de las edades son menores o iguales a 30 Y el otro 50% son mayores o iguales a 30 Correcto, Jeremis Y con eso hemos terminado ¿Has visto cómo querías huir de dos fórmulas? Tienes razón Ahora me siento capaz de resolver cualquier fórmula ¡Que vengan todas! No, mentira Nunca tanto Ahora es momento de las preguntas Que vienen de diferentes partes del Perú Veamos que nos dicen hoy Hola, soy Margot Soy de la región de Puno Y mi pregunta es la siguiente ¿Cómo hago para saber la edad más común O la que más se repite Entre las y los danzantes de la Candelaria? Esto es la frecuencia absoluta, ¿cierto? No Pues eso solo nos determinará El intervalo de clase donde se encuentra la moda Para hallar la edad que más se repite Será necesario realizar el cálculo De otra medida de tendencia central Hablo de la moda El valor de la variable que más repite Se simboliza como MO Y esta es su fórmula El límite inferior del intervalo de clase modal Más delta sub 1 Sobre la suma de delta sub 1 y delta sub 2 Por la amplitud del intervalo Para empezar Debemos identificar la clase modal Es decir, en qué intervalo se encuentra la moda El intervalo donde la frecuencia absoluta Sea la mayor En este caso es 9 Seguido a eso Toca calcular delta sub 1 Y delta sub 2 La frecuencia modal es 9 Y la frecuencia absoluta Anterior a la frecuencia modal es de 6 Teniendo como resultado 3 De la misma manera calculamos el delta sub 2 La frecuencia modal es 9 Y la frecuencia absoluta Posterior a la frecuencia modal es 7 Teniendo como resultado 2 Reemplazamos los valores de nuestra fórmula Y lo resolvemos ¿Quieres hacerlo tú, Jeremis? Vamos a intentar La moda es igual al límite inferior del intervalo de clase modal 34 Entonces, 34 más la división de delta sub 1 Cuyo valor es 3 Entre la suma de delta sub 1 Más delta sub 2 Es igual a 3 más 2 Por la amplitud del intervalo que es 5 34 más 15 sobre 5 Es igual a 34 más 3 Mi resultado final es 37 Eso es, lo lograste Has podido llegar a la conclusión De que la edad de mayor frecuencia O la que más se repite Entre las y los danzantes De la fiesta de la Virgen de la Candelaria Es 37 Muchas gracias profesora Hoy todo lo que nos ha enseñado Nos va a servir muchísimo Las gracias a ti, Jeremis Por compartir tu música Que aunque no conozca a la mayoría Debo confesar que me ha divertido mucho Ya nos vemos en una próxima clase Adiós Muy bien amigas y amigos de cuarto de secundaria Hoy aprendimos sobre las medidas de tendencia central Como la media, la mediana y la moda Y para comprobarlo les dejo un reto Vamos a calcular la media, mediana y moda De los datos cuantitativos Que recopilaron en sus investigaciones ¿Cuál es la función? ¡Nos vemos! Vamos a ir Si Empeה ¡Gracias!